Grupo Cero Televisión Suga y muerte de Paul Celan La traducción es de Roberto Adonso y Klaus Dieter Berwer Leche negra de la madrugada, la bebemos de tarde La bebemos al mediodía de mañana La bebemos de noche, bebemos y bebemos Abrimos una tumba en el aire Ahí no se yace incómodo Un hombre habita la casa Él juega con las culebras Él escribe Él escribe mientras oscurece Alemania Tu pelo dorado, Margarita Lo escribe y sale de la casa Y fulguran las estrellas Silba a sus perros, silba a sus judíos Hace abrir una tumba en el aire Nos manda tocar ya para el baile Leche negra de la madrugada Te bebemos de noche Te bebemos de mañana Y al mediodía te bebemos De tarde bebemos y bebemos Un hombre habita la casa Él juega con las culebras Él escribe Él escribe mientras oscurece Alemania Tu pelo dorado, Margarita Tu pelo ceniciento, sulamita Abrimos una tumba en el aire Ahí no se yace incómodo Grita Cabad más hondo en la tierra Los unos y los otros Cantad y tocad Empuña el arma en la cintura La blande Tiene ojos azules Cabad más hondo con palas Los unos y los otros Seguís tocando para el baile Leche negra de la madrugada Te bebemos de noche Te bebemos al mediodía Y de mañana Te bebemos de tarde Bebemos y bebemos Un hombre habita la casa Tu pelo dorado, Margarita Tu pelo ceniciento, sulamita Juega con las culebras Grita Tocad mejor la muerte La muerte es un maestro de Alemania Grita Tocad más sombríos los violines Entonces subís al aire en humo Entonces tenéis una tumba en las nubes Ahí no se yace incómodo Leche negra de la madrugada Te bebemos de noche Te bebemos al mediodía La muerte es un maestro de Alemania Te bebemos de tarde y de mañana Bebemos y bebemos La muerte es un maestro de Alemania Tiene un ojo azul Te acierta con bala de plomo Te acierta justo Un hombre habita la casa Tu pelo dorado, Margarita Azuza sus perros contra nosotros Nos da una tumba en el aire Juega con las culebras Y sueña con la muerte Es un maestro de Alemania Tu pelo dorado, Margarita Tu pelo ceniciento Sula mitad Bravo Bravo ¿De quién es? Porcelán 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 La traducción es de de Rodolfo Alonso Ajá No de Rodolfo Alonso Sí Que habla contra el... Bueno, que habla del árbol caos Claro De manera... Qué lindo, ¿no? Yo tenía... Te bebemos a la mañana Te bebemos al mediodía Te bebemos de día Te bebemos de noche Y acá dice al mediodía, ¿no? Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico De la moncloa Poetas Despiertos En acción Muy bien Bueno Virginia, vamos La libertad es la libertad La libertad es la libertad Después cayeron sobre mí, la guerra a sus estragón. La libertad se fue poniendo de gran entre mis brazos. Aquel bello rostro de los recuerdos, su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte, de la muerte, de la muerte. ¡Gracias! Grito desesperado saliendo a bordo a comer, llamándola por última vez. Y ella alta, desnuda, razaga, inalcanzable deshielo, orden a matar. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos. Y volando, había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles y las galaxias superiores reinaba. ¡Gracias! Siempre intongible y serena, la vida de los hombres. ¡Gracias! 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 Y la paz ¡Gracias! Entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que no existe. El silencio era lo único que pedía Gritar fue el único deseo Gritando, enrudeciendo para no morir Recordando, olvidando todo para no morir Levantando, agachando la cabeza para no morir Para no morir Quise volar como los cuadros Crunir como las bestias Quise ser Dios sin memoria de hombre Con los sonrientos quise ser millones Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo Del hombre inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le puse mi primer verso a la muerte Querida 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 muerte Siempre miente, cree saber de todo, es muy prepotente, abusivo, engaña a su esposa y lo peor de todo, manipula a las personas. Se cree el mejor de todos cuando en realidad es un pobre hombre. Sí, lo conozco. El abogado se quedó perplejo, sin saber exactamente qué hacer. Apuntando hacia la sala, le preguntó a la señora Fortunati. ¿Conoce al abogado de la defensa? Nuevamente ella respondió, claro que sí, yo también conozco al señor Pérez desde que era un niño. Él es un flojo y medio raro y tiene problemas con la bebida, no puede tener una relación normal con nadie y es el peor abogado del Estado. Sin mencionar que engañó a su esposa con tres mujeres diferentes, una de ellas la esposa suya. ¿Recuerda? Sí, yo lo conozco al señor Pérez. Su mamá tampoco está orgullosa de él. El abogado de la defensa casi cae muerto. Entonces el juez llama rápidamente a los dos abogados para que se acerquen al estrado y les dice, si alguno de los dos le pregunta a esa vieja si me conoce, los mando a la silla eléctrica los dos. Conozco un cuento árabe. Va un señor árabe y se compra tres mujeres. Las lleva a la casa y las hace cruzar por un río. El río a ellas las ahoga. Él se las sube al hombro. Ella le dice, en la mitad del río, le dice, me dices cuál es tu defecto o te ahogo. Le dice él a ella, me dices cuál es tu defecto o te ahogo. Ella le dice, soy ladrona. Él le dice, está bien, con tal de que no lo hagas en mi casa y se la lleva a la casa. Lleva a la otra mujer a la misma pregunta. Ella dice, soy prostituta. Él dice, no importa, basta que sea cuando yo estoy trabajando y se la lleva a la casa. Y la tercera respondió, discutidora. Y él la ahogó. Este cuento, muy interesante, porque plantea un problema que vengo estudiando, en donde, si ella no discute, si ella no pide, se somete a la dialéctica del dador, con lo cual pierde siempre aunque le den. Llevados a las últimas consecuencias estos conocimientos, ¿cómo tendría que actuar ella con el hombre? Diciéndole a todo que no. Cuando él le da veinte mil pesetas, ella le dice que quiere quince mil. Si le da quince mil euros, veinticinco mil. Cuando le compra una casa de dos ambientes, ella quiere una casa de seis. Y cuando la tiene de seis, la quiere de dos. Y así, ella iría encontrando el camino de su libertad. No sé cuántas generaciones llevaría. Cuando ella no pide, cuando no es discutidora, no la ahogan. Puede ser cualquier cosa que no venga a poner una sinrazón en la razón. La escritura desrealiza tanto como cualquier frase que una mujer produzca en su seno familiar. Les habló El Amigo Invisible. Muy bueno, muy bien, muy bien. Si no hay el tema, voy a leer una noche, una, dos. De las dos mil y una noche de Miguel Oscar Menaza. Que dice, la liberación femenina, la liberación femenina. ¿Cómo será? ¿Cómo será la liberación femenina? La liberación o alguna otra cosa. O alguna otra tontería. Es el desconocimiento total, ¿no? Y la noche que sigue. Si no ama, ella es libre de ser todo lo esclava que necesite su masoquismo para tranquilizarse. En ese estado, semi-antontada por los golpes, cae en brazos de otro hombre que comienza a preguntarse desesperadamente ¿Cuánto costará mantener esta relación? Es decir, al encontrarse con ella, el hombre se pregunta una sola pregunta. ¿Cuánto dinero costará esto? Como todos sabemos, si es materia viva y se puede comprar, es una planta, un animal o un esclavo. Pero, ¿qué será la liberación femenina? ¿Las mujeres como los hombres pertenecen a diferentes clases sociales? ¿O ellas son en sí mismas una clase social de otra dialéctica todavía desconocida? Bueno, para pensar. Muy bien. Muy bien. Bueno, y yo soy, ya sabes, de Colombia, de Colombia. Hola, tenemos visitas. Están estudiando españoles mucho tiempo, querían. Bueno, así nos llamaban. Rebeca, ¿no? Rebeca, allá le van a hacer un saludo. ¿Polaca? Polaca. Polaca, vienes de Polonia. ¿Dónde vos acá? Allí, 30 grados, Polonia. ¿Bajo calor? No, no, calor. Ah, calor. Sí, Polonia, muy caliente, mucho caliente. Oh, mucho caliente. Acá mucho frío. Sí, ¿es un programa feminista, todo mujeres? No. No, porque nieva. Pero hoy justo no están. No llegaron. No están chicos. Ah, es para hablar de estos asuntos. ¿Por qué? Yo estoy siempre confundida. No sé si frío o calor, pero no sé si ser feminista o no ser, porque escucho cosas raras. Ah. No, yo loca. No. No. En televisión, mujeres hablan de mucho acoso, ¿no? Mucho... Eh, igualdad, igualdad. Pero dicen que los hombres las... Acosan. Acosan. Yo creía que había insinuación, seducción, posibilidad de amor, y ahora resulta que los hombres son unos acosadores, animales. ¿Y ahí, en Polonia, para el que acosan? No. ¿En Polonia te siguen por la calle, te dicen cosas, te tocan, como... No, en Polonia estamos trabajando. Ah, en Polonia trabajan. Acá la trabajadora esa que salió hoy le tocaba en el culo, dice. Sí. En una denuncia. Sí. Estaba trabajando. Aquí la mujer pide igualdad. 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 Yo no quiero padecer hombre. No, claro. No, pero que somos diferentes. Hay que pedir diferencia. Diferencia. Es decir, hacer negocios. No, no, pedir un buen negocio, porque en realidad, ¿viste? Un múltiple empleo que realizamos todos los días, lavando, planchando, yendo a trabajar, mirando a trabajar, yendo a la acera. Es un multiempleo. Eso debe ser para nosotros, ¿no? Perdón, yo he escuchado alguna vez, el doctor Menaza, decir que las mujeres tenemos que reivindicar mayor sueldo porque trabajamos más y mejor que los hombres. Sí, claro, estamos de acuerdo en eso. Ay, que... Mayor sueldo para las mujeres, que trabajan más y mejor que los hombres. Menaza dice, Menaza dice, yo he leído. Ha leído. No estoy de acuerdo con un movimiento feminista en el que se defienda que la mujer reine sobre todo. Los derechos son iguales y las posibilidades deben ser iguales para todos. Por eso lucho. Pero la libertad debe primar siempre frente a la imposición, de forma que toda persona, hombre o mujer, pueda elegir cómo realizar su vida. Tratar de imponer algo por apoyo a un colectivo determinado es tan dictatorial como lo que estaba impuesto hace años. ¡Muy bien! 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 La igualdad es dictadura. Sin diferencia. ¡Ah, claro! Capricho materno, como dicen los espalones. Porque si querés imponer ya una manera... Otra vez va a desaparecer la mujer, ¿no? Va a desaparecer la mujer, ¿no? Lo que es la forma normal es la del hombre y la vamos a incluir de tal forma que va a desaparecer. El doctor dice también aquí. A ver... La revolución femenina, femenista, ¿es diferente? Quiso igualar al hombre y a la mujer y les igualó. Ahora ella resulta tan alienada socialmente como ella. Claro. Claro. Para que el hombre no se escapa la alienación. No es que él sea libre. Tampoco es libre. Pero y la mujer que trabaja corriendo todo el día está totalmente alienada. Y de hecho aumentó el infarto en las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Desde que entró en la sección. Claro, antes trabajaban solo en casa y ya trabajan en el trabajo en casa. Sí, es una situación entonces... Y encima trabajan más para que no las echen o para que no las se culparen o para que... Entonces los hombres no son nuestros enemigos. No, los hombres son nuestros amigos. El capitalismo malentendido es nuestro enemigo. Hay que ser un capitalismo humano que distribuya bien las riquezas, ¿no? Es decir, las horas de trabajo son las horas de trabajo dentro de la oficina y fuera de la oficina también, ¿no? Que además es la función, hay que ser hombre y mujer. En el trabajo hay que ser hombre, ¿no? Que depende de las funciones. Claro, y la mujer puede desear igual que el hombre. Perdón, iba a decir que en mi país la mujer le toca el culo a los hombres en la calle. ¡Ay, sí, no! ¿Y la denuncian por acoso? Un poquitín. Ah, un poquitín. La verdad que aquí, si una mujer le toca el culo a un hombre, no sé cómo se ve mal. Bueno, ahora son capaces de denunciarte. No sé cómo, claro. Pero tampoco se quiere darle la vuelta, porque darle la vuelta es estar en lo mismo. Sí, claro. No se trata de eso, se trata de... No se parece que es una manera de que los hombres y las mujeres luchen para no conversar, como dice Menaza, que cuando el hombre y la mujer conversen, se van a entender mejor, van a hacer el amor mejor o no hacer el amor mejor. Pero tampoco conversan entre los hombres, ¿no? ¡Ah! Cuando conversen los seres humanos con otros seres humanos... Tampoco hacen el amor, se joden entre ellos. Claro. ¡Ay, sí, qué! Ayer me mandaron una viñeta por Facebook, que era una pareja, va a consultar al psicoterapeuta, ¿no? Entonces el psicoterapeuta concluye, bueno, lo que les pasa a ustedes es que les falta comunicación. Y dice, no, eso no es cierto. Tenemos siete móviles, dos tablets, cinco ordenadores... Facebook, Twitter... Claro, claro. Yo me voy a hacer de tu vocero, no feminista. Claro. Ah, claro. Porque también es otro pensamiento, la poesía que es... No tiene sexo. Claro. Y psicoanálisis también. Y la poesía te hace luchar, ¿no?, por la vida. Ah, claro. Y el feminismo, no. No, no, no. No, no, no. Lucha contra el hombre. Te hace represión sexual. Cae en la tercera contradicción que decía Mao Zedong, ¿no?, hombre-mujer. Claro. Cuando la poesía te hace ver más allá, ¿no? Hombre y mujer. Ser humano, hombre y mujer. Bueno, hubo una época donde estaba de moda el piropo, que eran versos... ¿Cómo piropo? Piropo. Eran versos que te largaban al pasar. Las notas que te venían de alta. ¡Ay, qué bonita! Vos todavía venís, mi casa estáis cerca. Os permito venir. Vos pasabas y te decían... Y a veces los escribían en las paredes. O hay uno que recuerdo que dice... Estas baldosas añoran la insistencia de tus pasos. Estas baldosas añoran la insistencia de tus pasos. No era una cosa delicada. Es decir, que no tiene que ser una grosería. Y eso a mí me halagaba. Eso es eso de cultivar el piropo lindo. Y si ustedes no saben fabricar piropo, vayan puertas y tomen un verso y usen ese verso. Claro, pero ¿qué fue la poesía? Que se ha llegado a un extremo que hoy en día un piropo puede ser tomado como acoso. ¡Locos! Está todo exacerbado. Por eso usen la poesía ahí. Era un verso. Va a ser muy difícil que puedan decir que es acoso. Una viejita moribunda estaba heredando sus cosas a su nieta y le dice... Hijita, te dejo un rancho que tengo con tres casas, seis tractores, un granero, un gallinero, veinte vacas, diez caballos, diez ovejas, diez chivos y diez coches. La nieta sorprendida le dice... Increíble, abuelita. ¿Y dónde tienes ese rancho que yo no lo sabía? Y la abuelita le responde... En el Facebook. ¡Ah! A ver, tenemos aquí a Janet Cuellar, saludos desde México. John Paul Mena, me gusta el tinte rojo. Lindos saludos. ¡Ah! Saludos, Oscar, de Rosa María Bolaños. Y bueno, hay un montón de seguidores que nos están viendo. Y ya saben ustedes, si comparten en sus redes, somos más y nos divertimos mucho más. Sí, si somos más, podemos ser mejores. Y además estamos aquí todos los domingos a las siete de la tarde en horario español, en Calcule el diferencia horaria. ¿En Polonia? No sé, en Polonia no sé si no lo sabéis. ¿Cruz, te toca cantar? Sí, claro, ahora mismo voy a cantar una canción que la letra es de la poesía y yo. Se titula Sabías que volvía. Sabías que volvía, me esperabas. Sangrante y taciturno, después de mil fracasos, Casi sin esperanzas, me sumergí, por ir volando detrás tuyo, espesados cielos. Infinita selva de la locura, infinita selva de la locura. No estás pero te anuncian, verdes desesperados, no estás pero en la selva, todo me habla de ti. Aullidos de los cráneos, no soportando el viento. El huracán de versos, la tempestad de amor. Pequeños corazones arrastrados, por fuertes coventadas. Pequeños corazones arrastrados, lejos del corazón. No estás pero te anuncian, no estás pero en la selva, todo me habla de ti. Pero te anuncian, no estás pero en la selva. No estás pero te anuncian, no estás pero en la selva, todo me habla de ti. del amor. Esta murga está formada por médicos del espíritu. Es por eso que cantamos en estos carnavales canciones para las almas y después para la amada. En los carnavales se sube y se baja en busca de un alma que nadie encontró. Mas no se preocupen, señor, señorita, que el problema no es el alma, el cuerpo es el problemón. Que se pone como loco cuando vienen los espasmos y el pobre hombre, al seguir el camino de su cuerpo, abandona toda ruta del amor y ya sin alma el hombre baila y baila, y ya sin alma la mujer baila y baila, y ya sin alma el joven baila y baila, y ya sin alma el viejo baila y baila, y ya sin alma el niño baila, baila, pero al músculo sin alma no le gusta trabajar. Al músculo no le gusta, al músculo sin alma, y ya sin alma el hombre baila y baila, y ya sin alma el carnaval, en el poema, ha muerto una palabra en mi lugar. Y si ustedes no nos creen porque estamos disfrazados, después del carnaval repasen lo pensado. Cuando ella me pide más y yo le doy, le doy, con el sexo y con las manos y también a lengüetazos, pero ella pide más, 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 mucho más. Hoy quiero llegar, me dice, hasta el fondo de la vida y ya no resucitar. Al verla tan contenta, gozando con su delirio de ser la carne del siglo y el amor de mis amores, yo no le digo nada, pero me quedo sentado y dejo que la música sea cosa del pasado. Al tomar la decisión de no morir bailando en la calle, lo que morirá será el carnaval. Pero el carnaval no muere, gritaba el carnaval. El próximo año volveré a pasar y al hombre le haré una prueba más. Tarde o temprano alguien morirá en el carnaval. Baila que te baila, bailando sin parar. ¿Cuándo hay una murga aquí? ¿Cuándo hay una murga? Hay una chiringota que pusieron este... Chirigotas. Chirigotas. No, pero una nuestra. Tenemos. ¿El domingo y viernes da tiempo? Sí, claro. Pero tenemos la de gobernados por gorilas. ¿La podemos achar? Sí, tenemos más, ¿no? De este libro, de este libro, carnaval de la tercera edad. Muy bien. Hola, Manuel. Carnaval dice muchas verdades. ¿Mandamos una? Sí. ¿Gobernados por gorilas? Sí, venga. Venga, uno, dos, un, dos, tres. Gobernados por gorilas que no fueron a la escuela, cantamos para mostrar que el mundo se va, se va. Nos llaman tercera edad porque han pasado los años, pero nosotros seguimos cantando en el carnaval. Y este año hemos venido para poder anunciar que los viejos de setenta ya tienen su carnaval. Vamos a mover el culo, vamos a mover las tetas, como juntas y travestis que la tele nos presenta. Hacemos el amor, cantamos y bailamos, pero no nos olvidamos que el mundo nos trata mal. Esa vieja de setenta que me avanza cada rato, es la novia de un amigo, pero hoy baila conmigo. Y mi amigo se entretiene con el cura Don Camilo, que baila como los dioses y no tiene compromisos. Después se encuentra con Pepe, que tiene más de cien años, y Don Pepe le aconseja para llegar a los cien. Hay que moverse y moverse y no perder el baile. Hacemos el amor, cantando, o bien tomas el que ten, donde cansan y bailando te enseñan a morir. Y si tienes la muerte asegurada, no tendrás culpa ni dolor ni rabia. Seas un ciudadano de clase alta, porque tienes en tus manos la muerte asegurada. Con la muerte en el bolsillo hablarás como un señor, y tendrás suerte en los dados y también en el amor. Con la muerte en el bolsillo hablarás como un señor, y tendrás suerte en los dados y también en el amor. Y si alguien te cuenta, hablándote bajito, que de la muerte misma estás enamorado, tú le dirás que sí, a todo el mundo le pasa. Me enamoro de la muerte, decía el gitano, así podré tenerla durante todo el día fregando los platos. Peor la muerte ha de venir, ha de venir, ha de venir. La muerte en el barranía, aunque sea el silencio reine, ha de venir, ha de venir. La muerte en el silencio sencilla. La muerte quieta, la muerte nocturna, a lo cual una mujer se enamoró de mí. Y dale, dale, me busca todo el día, y cuando me encuentra me quiere besar. Y yo le digo muerte, no seas asquerosa, que la muerte no se toca por una gente que va a morir. Y yo le digo muerte, no seas asquerosa, que la muerte no se toca por una gente que va a morir. No, 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 a la vez que es nunca más, un poco se le quitará. No, 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 a la vez que es nunca más, un poco se le quitará. El sexo del amor, capítulo, estamos en el capítulo 16, empezamos así. Suavemente la fui empujando hacia el baño de mujeres. Ella tenía una pollera, por decir falda, muy corta, así que inmediatamente le llegué a la concha, por decir coño. Ahí ella se abrazó y suspiró y dijo en voz muy baja, Apenas te conozco, no sé ni tu nombre. El turco. Me llaman el turco, le dije, mientras la acariciaba suavemente entre las piernas. Ella comenzó a suspirar, a mi entender, un poco fuerte en relación al lugar donde nos encontrábamos, encerrados en uno de los cuartitos del baño de mujeres. La situación me enloquecía y pensaba que a ella le gustaría ver cómo se me había puesto la pija con sus suspiros. Me desabroché la bragueta y ella me metió mano y comenzó a gritar, Pero qué pija que tenés, la tenés muy grande. Y mientras se sentaba en el inodoro y empezaba a chupármela, seguía diciendo entre dientes mientras me la chupaba, Qué pija, pero qué pija que tenés. Yo me dejaba chupar, pero no podía dejar de pensar que esa piba, así como me la estaba chupando, podía cambiar mi vida. Ella, por su parte, chupaba y se decía en voz muy baja, Esto no me pasó nunca. Y chupaba y gritaba, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y yo, tratando de que ella gritara menos y chupara más, le dije, Chupa tranquila, querida, yo soy el turco y te amo. Y de golpe, no sé si por la orden de chupar, o de que lo hiciera tranquila, o haberla llamado querida, o que yo fuera un extranjero, o que le hubiese dicho que la amaba, el asunto fue que comenzó a ser todo distinto. Ella se sintió amada, después de tantos hombres, por primera vez, y gozó como nunca. Y me amó, y me lo quiso dar todo, y yo le dije que sí, para que ella tuviera su primer orgasmo, pero no tomé nada. Ella se abrazó fuertemente a mí, y se sentía abrazada a un torrente de luz, y acabó, y se corrió en dos o tres idiomas, ahí abrazadita, quieta, iluminada. Yo le mandé todo el vestidito con semen aromático, por la hierba, y ella me pidió, por favor, que le dejara beberse alguna gota de semen, y me sorbió, como si mi cuerpo fuera un sorbete de limón, y yo, vacío de mis cosas, transparente de tanta soledad, le preguntó, le pregunté, ¿qué te pasa, piba? ¿Estás llorando? No sé si estoy llorando, pero soy muy feliz. Muy bien. Muy bien. Imagínate. En un juicio público, el juez advierte a la sala, silencio, les advierto que como vuelva a oír, abajo el juez, les echo a la calle. Abajo el juez, se oye de nuevo, y el juez exclama, la advertencia no lo incluyo a usted, señor acusado. Era el acusado, claro, ese iba. Ahora un poema, vamos a leer, de los Camenaza, de la poesía, yo. Se ríe la gente. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. 25 de abril de 1982. Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecortado de silencios. Busco entre las palabras tu cuerpo, y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda, ocre piedra maciza, donde grabo con insospechada precisión, la historia de tus cuerpos. En deble mariposa multicolor y quieta, sin alas, sin ambiciones de volar. Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante deseo, el de tu cuerpo amordazado. Inquietante amor, el de tu sexo enterrado, bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin par, abierto, grandes ocasiones, donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios, tu cuerpo, lleno de multitudes y borrascas, humana carne de enloquecerse y de vivir, tu cuerpo, carne bestial de luz, pájaro alborozado de su vuelo, tu cuerpo en los abrazos, besos, donde tu boca, arquitectura de la magia, arranca del silencio, trozos, breves jirones, aullidos de libertad. Aullidos. 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 Aullidos es un libro de un poema. Bueno, vamos a hacer un atentido. No, es un cuadro de... ¿Cuál? Bueno, mientras estoy cantando yo una... Sí, por favor. Y yo les quiero dar, perdón, un saludo a la juventud, Grupo Cero, Victoria, Rafael, Alicia, los pequeños poetas del futuro, gracias por acompañarnos y a sus papás por enseñarles que la poesía también es una forma de vivir. Ah, ¿cómo has aprendido el español? Por la quita... Es posible la poesía. Ah, la poesía. Ni como tú, ni como yo. Del libro, la poesía yo. Ni como tú, ni como yo, si es necesario para vivir, que muera todo la poesía, independiente de toda pasión. No le teme a la muerte, porque la muerte es su presencia iluminada, y en esa dimensión más que morir, la sangre se transforma. Vientre animal, pariendo el universo, voz cultural, nocturna del poeta, piedra y alabez, un movimiento felino entre los árboles. Exóticos manjares y preludios de frutos mojados por la lluvia anidan en tu cuerpo carnes sangrantes del tiempo, feroces como raíces violentas atadas al amor. Ni como tú, ni como yo. Muy bien. No, 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 no. Una voz cerca por la radio lo dijo hoy si quieres verlo nunca ha visto Saracayé, Saracayé, Saracayé. Si quieres oír lo que todavía no fue, es sin récord, es sin armarse a defender lo que no existe. Saracayé y no debes de gritar con los gritos. Saracayé, saracayé, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan, si quieres ver la humanidad en cataratas desesplegadas, salaracayé. Saracayé, 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 Saracayé. El rey, como blanca, paloma y negro, huilcre, se unen en un grito contra fuego pasado que amenaza con destruir el bosque. Saracayé, y no debes de gritar con los gritos. Saracayé, saracayé, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver oír temblar la voz de un pueblo, sal a la calle y marunete a esos ruidos imposibles. Amor, justicia, pan, palados, hermosa libertad. Saracayé, y no debes de gritar con los gritos. Saracayé, saracayé, extiende tus manos en la multitud. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo viviendo una canción. Saracayé, y no debes de gritar con los gritos. Saracayé, saracayé, extiende tus manos en la multitud. Saracayé, y no debes de gritar y no debes de gritar con los gritos. Saracayé, saracayé, extiende tus manos en la multitud. ¡Bajo! 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 Tengo la agenda, la agenda del Grupo Cero de esta semana. ¡Bajo! ¡Bajo! Este miércoles, 21 horas, teatro, qué bello de Madrid, flamenco, tango y poesía. Los artistas, goblados, Gita, baldominos, el ángel, el dano, al baile flamenco. ¡Bravo! Muchas gracias por tu lección, pero este miércoles voy a ir. ¡Bien! 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 Voy a ir. Voy a estar en el tango Miguel Óscar Mendoza. ¡Bravo! ¡Bien! Y el guitarrista Antonio Guaumaya. Guaumaya. ¡Bien! ¡Se las vuelve locas, Antonio! ¡Bien! ¡Bien! Usted puede venir al teatro a las 21 horas con cualquier persona de su agrado o desagrado, porque allí se van a ser amigos. Y también puede verlo en directo desde Facebook. Por supuesto, la generosidad de los artistas les permite compartir y estar en sus hogares, y es gratuito para todos se va a emitir en abierto sobre la infidelidad sí 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 vamos a ser influyentes a muy bien el grupo cero callejón césar matriz teléfono información 9 17 58 19 40 ya saben www.grupocero.org ahí tienen toda la información y también la televisión sí sí hay mucha cosa y el sábado y de febrero el doctor menaza nos sigue trabajando en el seminario de signo fró la interpretación de los sueños la escritura más el material de la ciencia tenemos oportunidad de estudiar con el último investigador materialista que queda vivo así que hay que aprovecharlo y tocarlo y hablar con él a las 12 de la mañana usted quiere inscribirse porque hay que pagar la inscripción y muy importante el 917 58 19 40 que carmes a la mamá que habla con usted y le dice cómo usted tiene que inscribirse ya sabe sábado a las 10 a la una y media tiene una aventura porque leemos la casi autobiografía de casi un premio nobel de menos caminaza este profesor hace tanta cosa que es impresionante conocer y ahora soy la alemania ahora hay que conocer toda esa obra importante a la 1 30 en directo desde facebook un inédito no todavía no se ha publicado la primera lectura pública de su oportunidad de ver como un poeta está preparando su libro y a la tarde del sábado a las 18 horas continúa este súper que yo voy a poner que en televisión grupo 0 sea un festival y se proyecten las mismas películas que se han proyectado en la televisión de la televisión y es el poder decir los películas que vamos a ver el fin de año de profesor que una cena de fin de año el profesor killer y sus invitados practican el juego de la y también relaciones psicoanalíticas tres más sesiones de psicoanálisis con el doctor que maravilla el psicoanalista trabaja y también se divierte y recortarles que está con poseen televisión 24 horas como trabaja la televisión 24 horas de programación interrumpida de recitales pintura espectáculo canciones clases conferencias películas o como trabaja esta gente del grupo 0 usted lo puede ver bien en móvil en el pc en la tablet y en el reloj en el reloj entre sube doble punto la cámara punto org y grupo 0 televisión es la mejor televisión porque la libertad para su pensamiento una televisión cultural y hay cosas eróticas también gracias por esta oportunidad no 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 Y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego danza en ese compás. Que viene de desbordar, te atras, te hace borrar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatada, a la que sólo interesa ser tu amante y tu parrón. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. 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 ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Hasta el próximo! ¡Hasta el próximo! ¡Hasta el próximo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!